que es de alguna manera lo más importante respecto a lo que ocurrió ayer. Ayer les decíamos, las medidas, bueno, vemos. Lo que importa es cómo se reacciona frente a esas medidas. Ayer se anunciaron, se los contamos acá, lo tuvimos en vivo al ministro Martín Guzmán, se anunciaron algunas medidas para incentivar el ingreso de dólares a la Argentina, el ingreso de dólares a la zarca del Estado, para contener un poco el dólar. Se bajaron las retenciones, muy poquitito, 3 puntos, de 33 a 30 en la soja, un poquito más para los que convierten la soja en aceite de soja, la minería de 12 a 8, cositas, cositas, detalles. Y claro, ¿qué iba a pasar hoy? Bueno, lo que pasó hoy fue que la reacción no fue la que buscó el gobierno. Hoy subió el dólar, hoy el dólar blue se terminó, terminó cerrando en 150 pesos, en algunos lados 149, en otros 151, fue, vino, fue, terminó en 150, estaba en 142, terminó en 150. Y ojo, porque también subió el dólar oficial, el dólar oficial subió casi un peso, casi un peso, cuando venía subiendo de a 7 centavos por día, de pronto, fue un peso. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que si el dólar blue siguió subiendo, es que no generó confianza el anuncio del día de ayer. Los que miran la economía, los que hacen cálculos, los que tienen que invertir o no invertir, evidentemente no se han visto satisfechos con los anuncios de ayer, claramente esto fue así. No solo los sectores del campo, que ya los vimos, que no, que no les gusta, que no, que les pareció poco, sabor a poco, decían hoy. Bueno, evidentemente la gente todavía no confía en este gobierno. Ahora, el peso que sube el dólar oficial, atentos porque hay algunos que ya están preguntándose si esto no es el principio de una devaluación. Va como pregunta. ¿Se viene una devaluación en la Argentina? Una devaluación respecto a la inflación, porque obviamente que el dólar sube todo el tiempo. 3, 4%, la inflación también. ¿Se animará este gobierno a hacer una devaluación, como están reclamando los sectores que exportan en la Argentina? Es, a ver, es claramente una de las opciones que tiene este conflicto con el dólar. Que en realidad nosotros le decimos bien la pesadilla del peso, porque el problema no es el dólar. El dólar está en Estados Unidos, vale más o menos lo mismo. El problema es que el peso vale cada vez menos, por eso nosotros le decimos la pesadilla del peso. Pero en la calle la gente dice la pesadilla del dólar, y está bien. Y está bien. ¿Se animará este gobierno a hacer una devaluación, como le piden muchos? Ojo, lo están pidiendo muchos sectores de la economía. Pero claro, si devaluar viene la inflación, si viene la inflación viene más pobreza. No es gratis, nada es gratis. Nada es gratis. Tampoco es gratis lo que está haciendo el gobierno, que es o nada o, como vimos ayer, poquito. Muy poquito. Muy poquito. ¿Se animará el gobierno a hacer una devaluación? Uf. Se habla mucho de esto en el poder. No les digo en el gobierno. Se habla mucho de esto en el poder. Todo el mundo se pregunta esto. Los economistas, naturalmente, pero también los políticos. Che, ¿se animará el gobierno a hacer una devaluación? Dicen que Cristina no quiere, dicen que Alberto no quiere. Alguno que otro ahí dice, pero hay que hacerlo de todos modos, si no te va a obligar al mercado a hacerlo, como fue durante el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? 2018. Escuchá lo que decía hoy Miguel Pérez. Miguel Pérez, además de ser un hombre que tardaría 107 años en juntar sus ahorros, presidente del Banco Central, que hoy lo hizo subir al dólar oficial un pesito, atentos, decía hoy que la devaluación en realidad ya está ocurriendo. ¿Cómo? ¿Sí? Escuchalo. Y este número de 4.000, 5.000 millones, digamos, sería la expectativa oficial en octubre. Mire, a mí me suena como música a mis oídos, esta cifra. Esperamos que se confirme. Miramos, 4.500 millones de dólares no parece viable. De que ahora también veníamos teniendo una devaluación constante día por día, por eso este salto hoy de un peso. Pero le preguntaron de vuelta por la devaluación. Y mirá lo que decía, decía que técnicamente, que es algo puramente técnico. ¿Qué quiere decir esto? Escuchalo. Hasta ahora veníamos teniendo una devaluación constante día por día. Le advertimos al mercado que a partir de ahora esa constante no va a ser así. Le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio. Pero como va a tener un salto importante del día de hoy, no queríamos que se interpretara como que a partir de ahora ese es el nuevo paso de evaluatorio hacia adelante. Entonces eso es lo que hemos hecho ayer, para que no haya sorpresas, para que no haya sobresaltos, para que no se generen malas noticias con una noticia que es puramente técnica de cómo el Banco Central maneja el paso de salvatorio. ¿Escucharon lo que dijo Pérez? A mí me impresiona porque en el gobierno vos preguntás, ¿Che, van a devaluar? No, se agarran la cabeza. No, nosotros no. Porque... Bueno, el presidente del Banco Central esta mañana dijo, hay una devaluación día a día. Del dólar oficial hablamos, ¿no? Del dólar blue ni hablar, vale 150 mangos hoy. Del dólar oficial día a día hay una devaluación. En realidad hasta ahora viene medio acompañando la inflación. Y después le quitó importancia. Dijo, bueno, es un tema técnico. Es un tema técnico, dijo. Es algo puramente técnico, textual. Hoy suben el dólar oficial y muchos sectores empiezan a preguntarse en serio, lo digo, si va a devaluar el gobierno. La devaluación, obviamente, generaría un montón de problemas, pero arreglaría otros. Lo que muchos empiezan... Después vamos a hablar con Fausto Espotorno de esto. Empiezan a preguntarse si el gobierno va a tomar esta medida antes de que el mercado lo haga por la fuerza. Antes de que no tengan más remedio. Antes de que esto se lo imponga la realidad. Seguramente que muchos de ustedes se preguntarán, uy, ¿esto qué supone? ¿Me van a especificar los ahorros que tengo en dólares en el banco? ¿Los que tienen? Uy, ¿qué va a pasar? ¿Otro corralito? No, no tiene nada que ver. No hay ningún riesgo de nada de eso. Y en esto coinciden todos los economistas porque los sistemas financieros en la Argentina están sólidos de verdad. Está. La plata esa está. No tenés que ir mañana. Hoy, amigos míos me preguntaban, che, tengo unos dólares en el banco, los tengo que ir a retirar. Los economistas te dicen que no. Que de verdad, y en esto hay que ser serios, en todo hay que ser serios, pero esto especialmente porque estas cosas se mueven mucho por los miedos, las precauciones, los rumores, los rumores. Bueno, no, no, nadie serio te dice que esto puede ocurrir. Nosotros con los periodistas hablamos en lo que nosotros decimos off the record. Viste, hablas con los economistas detrás de cámaras y decís, che, ¿cómo la ves a esta? No, está brava, está brava. Pero pueden llegar a... No, no, eso te dicen no. Eso no. No. Pero la devaluación es algo que está empezando a ocurrir. Cada vez más. Cada vez más. Y es lo que están pidiendo muchos sectores de la economía. Muchos sectores de la economía. Porque si el dólar oficial estuviera más alto, y bueno, ahí sí, el que tiene que liquidar cosecha, la liquida, porque cobra más cuando exporta. Entonces entrarían dólares a la Argentina. Pero claro, subiría la inflación. Y esto afectaría a los pobres. A ver, es muy compleja la situación en la Argentina. Pero de esto se está discutiendo en el poder, más en un día como hoy, cuando sube el dólar oficial y sube el dólar blue. Bienvenidos a la otra vuelta. Vamos a hablar de esto con Fausto Potono en un ratito. Tenemos de todo en el programa de hoy. Está Ale Maglietti. Hola, Ale. Hola, Tato. ¿Cómo estás? Sanoto, ¿qué estás haciendo? Estaba chequeando información. Chequeando información de último minuto que tengo para brindarle. Te sorprendimos con el fragor de la información. Totalmente. A full, a full. Bueno, también está Fede Mayor en cualquier momento. Cuando esté, me avisan. Hay sesión en el Senado en este momento. Creo que está vivo el Senado, Mati. A ver, está sesionando el Senado. Atentos con esto. Hoy estoy bien. Toma, sí. Mirá, ¿quién está hablando? Ah, de Anseli. Hablamos de Anseli con de Anseli. Eso es lo que se está discutiendo ahora. Se está discutiendo hablando del federalismo. Y sin duda nos debemos un debate, presidente, con el tema del federalismo. Bueno, lo que se está discutiendo del Senado ahora que va a ganar el gobierno es el proyecto que le quita fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Atentos con esto. Porque en el medio del lío de la Corte, en el medio de tantas cosas, de la cuarentena, de la pandemia, de los más de 20.000 muertos que ya tiene la Argentina, ojo con ese dato, nos olvidamos de esto. El Senado está avanzando para quitarle fondos a la ciudad. No el punto de coparticipación que anunció Alberto aquella tarde-noche en la Quinta de Olivos. Otro punto más. En realidad, más que otro punto. Un 1.4% más de coparticipación que le van a sacar a la ciudad. Los que son porteños del otro lado, sépanlo. Hoy se aprueba en el Senado y en poco tiempo va a la Cámara de Diputados y agarrate. Es un montón de plata menos para la Ciudad de Buenos Aires que se está en este momento debatiendo en el Senado con probablemente la victoria del oficialismo. En el Senado ustedes saben que Cristina hace más o menos lo que quiere. Más o menos lo que quiere. Bueno, ya vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí.